Con inmensa alegría celebramos los 150 años de la presencia de la obra de San Vicente de Paul, la familia misionera vicentina en Colombia. 150 años, ellos llegaron por Popayán, ingresaron a las tierras del Cauca y luego se han extendido durante este siglo y medio sirviendo a la caridad, sirviendo a los pobres, sirviendo en los seminarios, en la educación, en distintas obras de caridad misionera, tanto las hijas de la caridad como los sacerdotes vicentinos, los sacerdotes que han estado en Colombia anunciando esa presencia de Cristo a través del carisma de San Vicente de Paul. Pido al Señor que haya abundante vocaciones femeninas y masculinas. Pido al Señor que la obra vicentina en Colombia dé mucho fruto de paz, de reconciliación, de vida en nuestro país porque lo necesitamos y además le expresamos en nombre de toda la iglesia colombiana, en nombre del Arquidiócesis de Bogotá, en nombre de todos aquellos que hemos tenido contacto con ustedes, con la familia vicentina, nuestra gratitud y los acompañamos con alegría, con nuestra oración de cada día. Que el Señor los bendiga y acompañe, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.